En la pista de subasta señores, lote número 59, lote 59 en la pista, son dos vacas paridas con dos crías machos, dos crías machos, estas vacas y este lote pesó en general 1.320 kilos, promedio a 660, llegó de Puerto Boyacá a Puerto Boyacá la procedencia y la base por el lote es de 2.500.000 pesos, 2.500.000, es el lote número 59. Fue pesado a las 12.30 del mediodía, 12.30 del mediodía fue pesado ese lote 59, recuerden el peso 1.320 kilos, el promedio 660, las dos crías son machos.